Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 30 de mayo, recordamos a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, también conocida en los países de habla española, como la doncella de Orleans, era la joven hija de unos campesinos franceses, cuando Francia estaba en la fase más deprimida de la guerra contra los ingleses. Guerra de los 100 años, con la mayor parte del territorio ocupado y amenazada de caer en poder de ellos. Juana oyó voces que la instaban a salvar a su patria, teniendo apariciones de San Miguel Arcángel, Santa Catalina, Santa Margarita, que le insistieron en su misión divina, después de vencer muchos obstáculos dentro del bando francés, que no querían confiar en una chica. Consiguió tener un ejército a sus órdenes y obligó a los ingleses que levantaran el sitio de Orleans. Ese triunfo convenció a muchos de su misión divina y permitió que el delfín se coronara como Carlos VII en la catedral de Reims, quien la autorizó para seguir al frente del ejército. A partir de entonces, la animosa joven no se dio punto de descanso y alcanzó grandes triunfos sobre los ingleses, pero el final cayó en poder de sus enemigos, que tras un proceso en el que se le acusaba de visionaria, de vestir de soldado y de vivir como uno de ellos, le condenaron a morir si no se arrepentía de sus actos. Como ella no lo hizo, pues estaba convencida de que había cumplido un mandato divino, acabaron quemándola viva ante la pasividad del rey de Francia, al que ella tanto había ayudado. Testigos de su ejecución afirmaron que su corazón permaneció intacto, aunque sus verdugos intentaran varias veces quemarlo, tal y como ella había profetizado por revelación de sus voces. El invasor inglés terminó siendo expulsado unos años después. Fue beatificada en el año 1908 y canonizada en 1920.